Hola, bienvenidos a las clases de la Sonanta. Nos vemos otra vez y pues hoy hacemos las rumbas. Las rumbas tienen el mismo compás que el compás de los tangos. Aquí voy a cambiar la palma clara por la palma sorda y hago paso, paso, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a usar como falseta o bien como la letra. De pie sería uno, dos, otra vez, tres y luego hacia adentro. Ahí vamos. Y a los lados, pam, y cuatro, un, pam, dos, un, dos, tres. Puede ser o un estribillo, o una falseta, o una letra. Los brazos casi no hacen nada, sin embargo son los hombros. Uno y dos. Entonces, uno, pam, pam, dos. Y ahora lo que vamos a hacer es girarnos. Pero hago planta, tacón, planta. Dos, tres, cuatro, un, y pa. Y hoy es la hora de la escobillita, que de una parte es planta, tacón, punta, tacón. Entonces, la primera parte de la escobilla es, y sería el final. Entonces, final, final sería un pam, pam. Pues...